La Asociación Nacional de Intérpretes informó esta mañana del fallecimiento de la actriz y productora Lourdes Deschamps, también esposa del director técnico de fútbol Jesús Ramírez. Deschamps es conocida por su trabajo en producciones como Villa, Itinerario de una pasión, Lazos de amor y Cero en Conducta. También produjo la película Campeones, en la cual cuenta la historia de su esposo, el ex técnico del Club América, y cómo llegó a ser campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17 en el 2005. Para Noticiel.mx, Coral Cárdenas.